El momento justo en que una supuesta admiradora le roba el celular a la reina del carnaval de pasto Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos Los medios tradicionales de comunicación compiten con los medios digitales en número y calidad de audiencias Cada vez con mayor dificultad Por eso se multiplican los portales virtuales de noticias Muchos de estos administrados por jóvenes periodistas En esta categoría se encuentra Arroba Última Horacol Que circula en varias redes sociales con amplio contenido informativo Al iniciar el 2019, Última Horacol, que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram Seleccionó a su personaje del año que acaba de terminar Título, Cecilia Orozco y equipo de Noticias Uno, personaje del año 2018 En su nota explicativa para esta honrosa selección, escribió Cecilia Orozco y el equipo de Noticias Uno son considerados por Última Hora Colombia al personaje del año 2018 Por su loable labor en el periodismo de investigación en el escándalo de Odebrecht El portal Arroba Última Horacol añadió Han demostrado que el periodismo tiene un gran propósito en el desarrollo de una sociedad justa y democrática Y permitir que la verdad sea conocida por todos Noticias Uno y el Canal Uno se sienten honrados con este reconocimiento Aún más por provenir de las promesas del periodismo colombiano A ustedes, muchas gracias por elegir la independencia